Miguel Ángel Portugal acudía hoy a los campos de entrenamiento del RACCIN de Santander en la Albericia. Iba a decir adiós a su equipo después de ser destituido anoche como técnico verdiblanco. Portugal deja el equipo tras un empate en casa con el Zaragoza y con 22 puntos en una apretada zona de descenso. El técnico ha achacado el cambio a decisiones empresariales que, como siempre, los equipos de fútbol recaen en el entrenador. Digamos que en el cambio empresarial es muy difícil que cambien al presidente, es muy difícil que cambien a todos los jugadores. Luego alguien tiene que cambiar. Lo veo de esa manera, con ese optimismo que siempre creo que lleva por encima. Y nos ha tocado a los entrenadores y ya está. Así lo veo. Portugal se va sin tratar con el recién llegado nuevo propietario del RACCIN, el empresario indio Hassan Alisiet. Recién llegado al club, Alisiet dice que el nuevo técnico racinguista será el que los aficionados quieran. Así responde al oír el nombre de Marcelino García Toral, el hombre que llevó al RACCIN a las semifinales de la Copa del Rey y lo clasificó por primera vez para jugar la UEFA. Marcelino. Dice que él siempre en el interés del club va a hacer lo que los aficionados del RACCIN de Santander quieran. Portugal afirma que nunca se ha reunido con el nuevo propietario del club desde que Alisiet compró el RACCIN. Hoy han coincidido en las oficinas y allí llegaba este ramo de flores para Portugal. Y es que estando tan cerca a San Valentín, nada mejor que decir adiós con flores.